Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues ya estamos aquí en la Salsido, Salsido y la Estalossi. Hay una persona, se reporta que hay una persona sin vida aquí, es lo que se dice. Bueno, habrá que checar porque hay una persona sin vida. A ver, vamos a checar, ya está aquí personal de las distintas... Seguimos pues transmitiendo en vivo aquí en este lugar, aquí ya entramos. Sí, vete para allá a Juárez y no sé qué. ¿Hay un muerto aquí, no? Ahí está, es un Mustang ese, un Mustang negro. Una motocicleta, los ocupantes de una motocicleta, hay lesionados, ¿no verdad? No, hay una persona más muerta, es el cuarto de este día, ¿verdad? Ya llegamos a 43, es un choque aquí, ¿qué fue? La persecución. La persecución ocasionó, compañero, que el carro se impactara con la camioneta. Sí. Y posteriormente con aquel vehículo para quedar en esa condición. Ok, venía el carro, ¿cómo vendría? Venía de Poniente a Oriente, sobre la calle. Ah, sobre la Salsido, venía de Poniente a Oriente, venía de rumbo de la Jalisco y el Atlantito de la Pestalozzi, pues aquí se impactó contra ese vehículo, un pick-up. Martín, cabe mencionar que estamos aquí, a un costado de la parroquia. Sí, sí, es en un lado de la parroquia, aquí de la Colonia Municipio Libre, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo en vivo, hay una persona sin vida, hay una persona sin vida, ya se confirma que hay otra persona más ejecutada. Se le atribuye este ataque allá a la gente, a unos ocupantes de una motocicleta. Ey. También. Vicente Padilla, Vicente Padilla y Juárez, ok. Bueno, el Guara, el Guara, el Guara, el Guara es lo que nos dicen, que es el Guara, la persona fallecida, así lo conocían como el Guara, este, es la, esta es la persona ejecutada número 4, allá hay otra persona ejecutada en la calle Juárez, Juárez y Francisco, no, a ver, ahorita vamos a checar, pero en Esperanza hay otro ejecutado, eh, en Esperanza hay otro ejecutado, ahorita nos arrancamos, este, a ver, vamos a seguir transmitiendo en vivo, aquí estamos sobre la calle Salcido, entre Pestalozzi y la calle Carlos M. Calleja, el Guara, así le decían a esta persona, aquí vivía muy cerquita de aquí de la Municipio Libre, y pues ahí está otro ataque armado más que cobra otro, son, es el cuarto de este día, y allá por la calle Francisco Villa y Juárez están reportando otro ataque armado, y hay una persona sin vida, se escucharon más de 30 detonaciones allá en Esperanza Sonora, medio Sopson cumpliendo con el compromiso de informarles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia, así es, una situación complicada, difícil, ya llevamos cuatro aquí, ahorita habrá que checar, es Juárez y Francisco Villa y otro 30, ahorita, a ver, sí, cuatro, no hay un trajito de agua, cuatro, sí, cuatro, cuatro, cuarenta y tres, cuarenta y tres, arrancate Esperanza, arrancate Esperanza y ya cuando usted se llame Marcas y soltamos esta transmisión para que tú te arranques, así es, este, en Esperanza, bueno, pues ahí va mi compañero Marcos Joel Quintana Esperanza, Francisco Villa y Juárez, otra persona lesionada, digo, de muerte, asegura que ya está sin vida allá en Esperanza, así que Juárez y Francisco Villa, mientras nosotros aquí estamos transmitiendo, en la calle, en la calle de Alberto El Salcido, entre la calle, entre la Pesta Losi y la Carlos M Calleja, la persona que fallecida ahí es el Guara, según los vecinos, según los vecinos, es la persona, le conocían como el Guara, así es, este, pues ya van cuatro ejecutados este día, y más el que están allá en, allá en, ¿cómo se llama?, en Esperanza, estaríamos hablando de cinco, vaya, pues situación en Esperanza, ya están reportando otra persona sin vida, en la calle Juárez y Francisco Villa, se escucharon más de 30 detonaciones, para que estén ya enterados, así que, no, pues es una situación difícil, es lo que les decíamos precisamente, ¿verdad?, ¿no tiene nombre? nombre, consigo, consigo, bien, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, ahí están los elementos de la policía estatal, de la policía municipal, y de las distintas corporaciones, hay también policías de genarmería, el ejército mexicano, van a tener que implementar una estrategia urgente, para evitar que sigan estos actos de muerte, ¿verdad?, en el municipio, ya aquí estamos contando cuatro muertos, uno en la mañana, en el Canal Bajo, allá frente a la altura de la calle Imuris, Canal Bajo y calle Imuris, dos en el parque industrial, y este que está aquí, en la Salcido, ¿verdad?, Salcido, entre Pestalozzi y Carlos M. Calleja, ahí quedó, le conocen como el Guara, y vivía, ¿verdad?, vivía precisamente aquí en la Coló de Municipio Libre, muy cerquita de este lugar, así que, pues ahí está, venían circulando, en ese vehículo, es un Mustang, venían circulando, de Poniente a Oriente, sobre la Salcido, y luego impactó este vehículo, Pick Up, ¿verdad?, ahí está este vehículo, Pick Up, y luego el otro vehículo, que aquel, es un rojo, es un vehículo, se da el rojo, un Sentra, parece creer que es un Sentra, ese vehículo, también está impactado, ¿verdad?, y pues así está la situación, así, otro ataque armado, que cobra otra vida más, estamos hablando ya de, estamos hablando de, de ya de, cuatro ejecutados este día, así que, así está la, la, el panorama desolador, triste, aquí en el municipio de Cajeme. Ay, nos estamos echando, un traguito de agua, que nos regaló aquí, mi compañero David Rui, porque la verdad, traemos, ya la garganta reseca, bueno, pues este, José, José es la persona, de qué edad, más o menos, este, aproximadamente, joven, viejo, ¿cómo? ¿cuántos? 30, 35, de 30 a 35, José de 30 a 35, José de 30 a 35, es, es la víctima, el Guara, el Guara, sí, le conocían, José de 30, sí, el vecino de aquí, de muy cerquita, de aquí, de este lugar, por la Repsamen, por ahí, creo que nos informan los vecinos, que por aquí vivía muy cerquita, así está la, el panorama muy triste, desolador, de verdad que, es un, es, es algo, que se les salió de las manos, a las autoridades, ya son 43 los ejecutados, el cuarto de este día, así que, pues ya, por lo que vemos, no vamos a llegar a 50, sino que vamos a llegar a 60, y quizás hasta 70, yo creo que, no descuiden, a cómo está la situación, verdad, que está, la situación completamente, fuera de control, verdad, una situación difícil, una situación muy compleja, así es, el vehículo, es un Mustang, verdad, deportivo, que venía circulando, por la calle, Salcido, de Poniente Oriente, primero, chocó contra este vehículo, Pick Up, y luego, contra el Centra Rojo, que está allá, y la persona, quedó abatida, dentro del vehículo, Mustang, hay deportivo, ahí, le conocían, ampliamente, como el Guara, José, de unos 30, 35 años, eso es lo que está, sucediendo, verdad, en Cajeme, en estos momentos, aparte, allá por la calle, Francisco Villa, y la calle Juárez, hay otro ataque armado, donde reportan a otra persona, sin vida, ya va mi compañero, Marcos Joel Quintana, va chicoteado para allá, ahorita, nos vamos a ir nosotros también, verdad, seguimos transmitiendo en vivo, mientras llega nuestro compañero, a aquel lugar, para soltar la transmisión, nosotros aquí, y seguimos, pues, informándoles, todo lo que está pasando, ahí por la calle Belén, y Álamos, todo parece indicar, que hubo un levantón, de un motociclista, fue un levantón, de un motociclista, según dicen los vecinos, los que viven ahí, y las familias, que hubo sujetos, sujetos fuertemente armados, pues, parece ser que se llevaron al ocupante, de la motocicleta, que quedó ahí abandonada, así está la situación, vaya, vaya momento, vaya día, vaya tarde, como ha ocurrido, en los jueves anteriores, parece que los jueves, son jueves, pero, qué bárbaro, de masacres, son jueves terribles, son jueves de horror, en Cajeme, los jueves, el jueves, antepasado, fueron seis muertos, el pasado, fueron siete, así que, imagínense, nada más, en, hoy van cuatro, son seis, siete, son, este, tres, seis, cuatro, diecisiete, personas han perdido la vida, en los últimos tres jueves, decen, decen una idea, de la situación tan grave, que está viviendo Cajeme, nomás, para que vean, cómo, se les escapó de las manos, esta situación, a las autoridades policiacas, los operativos, que, implementó el ejército, verdad, en los cuatro cuadrantes, pues, de plano, no funcionó, así que, así es, no, no, pues, tenemos que movernos, y, y dar el alma, y el corazón en esto, porque, está tremendamente feo, lo que está sucediendo, verdad, en, en estos lugares, verdad, así que, ahorita, le debemos las notas informativas, para subirlas al portal, vamos a ir paso por paso, pero, pues, ahí está, en la, jueves de terror, y psicosis, dice, Cingüe Valdez, así es, así está la situación, ahí está, ese, Mustang, de color negro, que primero chocó contra este pick-up, verdad, contra este pick-up, y después contra el centro de color rojo, después de que era perseguido, por los ocupantes de una motocicleta, que, al final, fueron los que lo atacaron, al, al, al ocupante, no, al conductor de este Mustang, de color negro, el Guara, que es conocido como el Guara, se llama, se llamaba José, y tenía entre 30 y 35 años, ahí se acerca un elemento del ejército, a revisar, al interior, de el vehículo Mustang, de color negro, verdad, así está la situación, mejor dice que ni vengas, ni vengas a estas vacaciones, dice, le está diciendo a una persona, a otra, ya, porque la situación está terriblemente, en Ciudad Obregón, es horroroso lo que está pasando, verdad, así es, es una situación, es un panorama, triste, triste, es una de, además de violento, de dolor, de luto, para la familia, pues, imagínense, ahorita llegó la familia de los dos ejecutados, allá en el parque industrial, verdad, y pues, ahí vimos como la familia de Antonio, de 28 años, ahí se acerca también personal de gendarmería, de gendarmería nacional, ahí están, verdad, ahí está gendarmería nacional, también revisando, y personal militar, revisando lo que hay dentro del Mustang, verdad, así es, y el alcalde, ¿qué hace, Sammy? pues, hay que preguntarle, hay que, ustedes tienen la voz como pueblo, ustedes tienen que alzar la voz, la verdad, nosotros como medio de información, solo cumplimos con nuestro deber de informar, solo cumplimos con la tarea de tenerlos al tanto de lo que está sucediendo, verdad, así es, estamos tomando agüita, pero ahí estamos, verdad, pero sí está feo el panorama en Ciudad Obregón, verdad, Obregón, es poco decirlo sin ley, estamos bajo una ley de la selva, verdad, donde el más poderoso, pues, se amuela, verdad, friega al más indefenso, y al que no esté indefenso también, aquí ya va llegando personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así que los Avengers ya hacen falta, dice aquí, pues habría que traerlos, así que, ya nos escuchamos a fónicos, claro, ya vamos a decir, la tercera transmisión de esta tarde, verdad, en menos de una hora, en menos de una hora, pues, ha ocurrido esto, en menos de una hora, en menos de una hora, este, se han cometido ya cuatro, cinco ejecuciones en KGM, así que, cinco ejecuciones en KGM, en menos de una hora, así que, para que se denudea de la gravedad de la situación tan difícil que se vive en nuestro municipio, que de plano, ya, este, requiere de cambios radicales, en los mandos operativos, mandos de la policía municipal, porque, está feo, está muy triste, esto que está sucediendo, este jueves, como pasó el jueves pasado, y el anterior, el antepasado, así que, ya son, son, 13 de nosotros, dos jueves, seis, y siete, más cinco de hoy, pues, vaya, vaya, son 18 personas, 18 de confirmarse la muerte de allá, de la calle Francisco Villa y Juárez, en Esperanza Sonora, verdad, así está la situación, el panorama tan triste, es un horizonte negro, el que se mira en KGM, allá viene ya la grúa del C5, para llevarse los vehículos, posiblemente, este cuerpo no lo vayan a extraer aquí, sino se lo vayan a llevar con todo, y vehículo, allá, a las instalaciones, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, nosotros, mientras tanto, seguimos informando, verdad, yo creo que las autoridades, lejos de estar aquí, hechos bola, lo que deben hacer, es desplegarse, verdad, lo que deben hacer, tanto gendarmería, como el ejército mexicano, como las demás corporaciones, lo que deben hacer, es desplegarse, y no estar hechos bola, aquí, porque, van a seguir, las hostilidades criminales, van a seguir, las embestidas, del crimen, verdad, aquí, ya son cuatro, los muertos, así es, y pues, así está la situación, y pues, ahí está, ustedes, opinen, digan, lo que sientan, y lo que estén viendo, a su juicio, verdad, medios option, ya son 43, 43, no son 46, 43, son los muertos, en el mes de junio, no, son 43, de confirmarse, el de esperanza, serían 44, así está, la situación, verdad, nosotros seguimos, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, 42, 43, muertos, 43 personas, que han muerto, la mayoría, bajo balas, mortíferas, balas, verdad, así que, vamos a ver, si ya está nuestro compañero, allá, para soltar la transmisión, vamos a checar, mandé, hey, ah, está confirmado, ok, bordo del canal, y Juárez, ok, ok, sale, bien, pues allá, en esperanza, se confirma, se confirma, otro ejecutado más, verdad, este, se confirma, otro ejecutado más, de tal forma, que ya son 5, los ejecutados, en este jueves, 5, estamos hablando, de 44 ejecutados, hoy si, ya estamos hablando, de 44 ejecutados, así es, así que, pues así está, la situación, verdad, o sea, hay ya, otro, mandé, ¿cómo? por la madera, por la madera, otro, otro, ok, ok, voy, voy para allá, sale, pero está seguro ese, ok, ok, bueno, pues nos informan, que en plano oriente, ahí en plano oriente, en la colonia Benito Juárez, hay otra persona agredida, parece ser también ejecutada, ahí en la, eh, Madero y Mina, Madero y Mina, hay otra persona más sin vida, Madero y Mina, mientras las autoridades aquí, están hechos bola, mire lo que les decimos, mientras todos están hechos bola aquí, ya están reportando otro ataque armado, en la Madero y Mina, Madero y Mina, más el que está allá en Esperanza, así que, pues, ¿qué les podemos decir? Nosotros ya nos vamos, nos vamos hasta la Madero y la Mina, a plano oriente, allí a la Benito Juárez, otro ataque armado, reportan otra persona, al parecer ya sin vida, lo que sí está confirmado, es los de Esperanza, allá en la calle Juárez, y bordo del canal, calle Juárez, y bordo del canal, así está la situación, nosotros nos vamos, para dejarle el canal abierto, a Marcos Joel Quintana, e inicie la transmisión, ¿verdad? Después de este ataque armado, que se dio hace aquí unos minutos, todo ha ocurrido, en menos de una hora, en menos de una hora, así está la situación, así está el momento, que se está respirando, y viviendo en Cajeme, yo creo que las autoridades, tendrán que desplegarse, y abrirse, pero en abanico, nosotros ya nos vamos, a la calle Madero y Mina, donde reportan, otro ataque armado, y otra posible víctima, por lo pronto, ya son cinco ejecutados, este día, con uno en el canal, bajo, y calle Imuris, dos allá, en el parque industrial, uno aquí en la Colonia, municipio libre, otro en Esperanza, son cinco, y allí, en la Madero y Mina, reportan, en un negocio de chatarrera, están reportando, otra persona sin vida, y parece ser, que están reportando, otra persona más, que cayó abatida, por mortíferas balas, nosotros nos vamos, buenas tardes, con permiso, y nos vamos allá, precisamente, vamos a ver si nos vamos a Esperanza, o a ver, ahorita, marcamos el rumbo, gracias, con el favor de su atención, gracias por el favor de su atención, nos vamos, nos vamos, y pues a seguir transmitiendo, para mantenerlos informados, sobre todo lo que está, ocurriendo en nuestro municipio de Cajeme, gracias, buenas tardes.